En este puente festivo, la Policía de Tránsito y Transporte desplegó a los uniformados en los diferentes sectores para garantizar el disfrute de un viaje seguro y placer. La Dirección de Tránsito y Transporte está comprometida con velar por la seguridad de cada uno de los actores viales en esta temporada. Por ello, invita a todos los viajeros y sus familias a respetar las señales de tránsito y asumir con responsabilidad los límites de velocidad. En este puente festivo, San Juan y San Pedro, la Dirección de Tránsito y Transporte hace la invitación extensiva a todos los viajeros para que respeten las señales de tránsito. No excedan los límites de velocidad, hagan las pausas activas para evitar los microsueños. Recuerden que su seguridad y la seguridad de su familia dependen de un conductor responsable. No olvidemos que detrás de un volante está la vida de las personas que queremos. En este puente festivo queremos que tengan un viaje tranquilo y seguro. Agradecemos su responsabilidad en las normas y en la seguridad vial. La Dirección de Tránsito y Transporte les desea un feliz viaje. Es fundamental que realicen pausas activas durante el trayecto para evitar la fatiga y reducir el riesgo de quedarse dormidos al volante. Salir y regresar sanos y salvos a los hogares es la apuesta más importante para todos los viajeros en el puente festivo San Juan y San Pedro.